Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar O el color de mi corona Si la llevo a ganar Solamente una palabra Si es que aún me he quedado Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy yendo al Maestro Cara a cara Que se arroga en mi recuerdo En tu mirada Quiero amarte en el silencio Y sin palabras Y que se pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara ¡Gracias por ver el video! Si es que el señor